Ya cumplí lo prometido, en ese cuerpecito tan bello, gracias a los tatuajes A ti te voy a hacer un tour, de norte a sur, te quiero ver baby no apagues la luz en diferentes pos De sur a norte, baby ando en un jet privado de transporte, podemos fumar el piloto no dice nadie Un polvo caro, ese booty es un descaro, con ninguna te comparo Si quieres el foreplay yo me mascaro